Y la alcaldesa del municipio de Milán, Doleaguirre, manifestó su preocupación por el incremento de los casos de extorsión en esta población. Según la mandataria, al parecer quienes vienen azotando a los comerciantes y ganaderos es una banda de delincuencia común. La alcaldesa del municipio de Milán, Doleaguirre, denunció que un grupo de delincuencia común tiene azotados a los ganaderos, finqueros y comerciantes de la localidad con los constantes cobros de cuotas extorsivas. La mandataria señaló que ya se han puesto las respectivas denuncias ante las autoridades, por lo que se viene haciendo un trabajo de seguimiento a los extorsionistas. Ya desde hace unos tres meses hacia acá se ha venido incrementando, es delincuencia común, quiero aclarar porque los que se han presentado no han dicho que pertenecen de pronto ni a las FARC o a ningún otro grupo organizado, es delincuencia común, pero viene afectando la economía de nuestro municipio. La funcionaria manifestó que hay un grupo del ejército trabajando en el casco urbano y en el sector rural, tras la pista de la banda que viene extorsionando. Ya hay un grupo del ejército que está haciendo visitas al municipio, se ha desplazado a la cabecera, a la parte rural y ya están trabajando en la parte rural en eso. La otra semana se realizará un consejo departamental de seguridad para analizar la situación y adoptar otra serie de medidas que permitan hacerle frente al flagelo.